Determinar el valor del ángulo alfa en el siguiente triángulo rectángulo. Debido a que nos interesa este ángulo, el lado que se encuentra frente al ángulo es el cateto opuesto. Y el otro cateto lo llamaremos cateto adyacente. ¡Maravilloso! Así que, la razón trigonométrica que nos sirve es la tangente. Y bien, ya sabemos el camino a seguir. Tangente del ángulo alfa es igual... El cateto opuesto tiene un valor de 5 centímetros. Dejaremos de lado las unidades por el momento. Sobre el cateto adyacente, que también mide 5 centímetros. Despejando el ángulo, obtenemos tangente inversa o arco tangente. ¿Y qué sucede acá? 5 sobre 5 es 1. Para poder hallar el resultado, lo que haremos es trabajar con la calculadora. Presionamos SHIFT y luego tangente. 1, cerramos paréntesis, igual. Es decir, el resultado es 45 grados. ¡Maravilloso!